¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 amigo del caballo y mucho cuidadito allí también los payasos parte de la solución siempre verde y siempre presentes pues ya nomás quedaron como siempre mi compa Shester y el tremendísimo chicote ya se enredó la situación, mucho cuidado ahí está ratonera vegetal en el rey rey con de cabello ahí el torre trabaja ratonera con sus manos al aire el todo ya se ha detenido el jinete te habla vamos a ver, ya pide el aso se acerca, tenga cuidado también el remington me refiere a una sarta de más pudimiento pero al final te cuentas muy superior sin lugar a dudas este jinete que hoy en la monta con canchos no va a poderarse de la fortaleza de este todo remington ya que le pegaste ahí está pidiendo una manita nada más no debe tener la mano nada más no debe ter Gracias.